Si acaso nuestro amor de nuevo fracasara Tu sabes que seria lo peor que nos pasara Lo que hubo entre los dos no se hizo en un momento A ti no te compre, de eso no te vengo Tu, tristemente tu, me dijiste cuando me aleje Que el amor ya no se muere, mas muriendo me marché Pero estoy aquí, tras un año he comprendido Que si el amor ya no se muere, yo sin ti no viviré Abrázame también, no importa que nos vea Si sabes que me hace tanto bien, quizás comprendas Que se anda a aprovechar, todos los minutos Después nos faltarán, si no vivimos juntos Tu, tristemente tu, me dijiste cuando me aleje Que el amor ya no se muere, mas muriendo me marché Pero estoy aquí, tras un año he comprendido Si el amor ya no se muere, yo sin ti no viviré Si el amor ya no se muere, yo sin ti no viviré Te fuiste porque me hiciste y ahora yo no se que hacer Si el amor ya no se muere, yo sin ti no viviré Triste estoy, triste me quedé Si el amor ya no se muere, yo sin ti no viviré Me tienes temblando, sufriendo y llorando Hoy quiero volverte a ver Ya no se muere, ya no se muere por amor Te entregué toda mi vida, te entregué mi corazón Ya no se muere, que no, que no Ya no se muere por amor Cuanto tienes, cuanto vales, eso me pregunto